Ya empezó el directo gosmico, caíganle a ver memes conmigo, sé que les va a gustar Oh yeah baby Perfecto Me duele hasta el poto ¿Vamos con los momazos o qué? Digan, sí capitán, estamos listos Sí capitán, estamos listos Simón abuelo, para instalarle el whatsapp se necesitan las escrituras de la casa Caminos a donde vamos, no necesitamos caminos Le tronó el amortiguador o qué, o qué, qué era esa madre Parece un carro de volver al futuro Ya pasaron más de 72 horas, ya puedo pistear después de la vacuna Pobre, se le olvidó cerrar su cuenta de Facebook Disney Pixar Todoroki, Medioroki, Nadaroki Ey chavos, ¿cómo puedo conquistar a una elfa? Llega con ella con el nepe de fuera y una navaja, pregúntale cuál quieres adentro No mames, el mundo necesita de tu originalidad Flint Si esto hace gracia, si esto es gracioso, que baje Dios y lo vea Me encantó la participación de las bailarín de las barritas marinela en natación Que viva los juegos olímpicos Las barritas marinela No mames Loco Mis compañeras Así wey, yo Luego me lo regresa Tal vez sea estúpido, pero también es tonto Como la gente piensa que se ve un otaku cuando mira sus monas chinas encueradas Como en realidad se ve Clic Joder, qué buen foto tiene esa monita Yo soy un cerdo decente, no soy un puerco Así que, ¿quieres ser monaguillo? No, no quiero, usted me sacó del jardín de niños Expertos dicen que la tercera guerra mundial será online Ay, madre mía La tercera guerra mundial será online, wey Los juegos del hambre China, Rusia, Estados Unidos Venezuela es un arquero, wey Se me metió otro pansexual en la panadería El equipo de Facebook que se encarga de bloquearte 30 días No, 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 Jesucristo Jesucristo llora cada vez que ve ese meme Parece un pito El que hambre tiene en pan piensa El que de hambre carece es porque ya comió La bestia Oh, qué buena frase Anota la Mario Hugo El borracho que me atropelló Yo todo tieso en mis últimos segundos de vida Acepto críticas Te pareces a Michael Jackson, saludos Acepto críticas Ratón muere en supermercado de un infarto al ver el precio del queso Hijo, no puedes pasarte el día jugando a la Play ¿Qué diría tu abuelo? Antes todo esto era monte Y en la escuela esa de ahí a la esquina Era un panteón Ser fiel es como menstruar Solo a las mujeres podemos O sea, una vez al mes nada más Querías postre Toma tu flan de coco Desgraciado Furros después de buscar quién es Verónica Silesto A ver, yo no me voy a cagar con la duda Verónica, ¿qué hacía? Ah, no mames Güey, qué perro O sea, qué perro, asco Nunca mejor dicho Qué perro, asco Licenciado de leche con fresa Es licuado, güey Licuado de leche con fresa Porque le pusieron el lic Licenciado de leche con fresa Licuado de leche Licenciado de leche El meme se hizo real ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? Güey, sí pasó ¡Ja, ja, ja! El güey ganó la de bronce, güey ¡Ja, ja, ja! Ah, no manches, güey Esto me lo llevo, güey A ver ¡Uf! ¡Ja, ja! ¿Qué perro, güey? No lo había agarrado, güey Yo estaba tratando de entenderla Hasta que vi la nariz en caramardo ¡Ja, ja, ja! Es que es trapito, pues Le dejó la Le dejó la pija marca en la nariz ¡Ah! ¡Es un tío! Maestro Chillonas son algonas Con que no tengan pito Entre más delgada sea la tabla Más rápido entra el clavito Dijo el carpintero Cierto, maestro Cierto Vaya, no encuentro fallas en su lógica A la verga ¿Cómo supiste que juego LOL? Presentaron quejas Y un gatito deambulando Y la empresa lo encontró El vato que pidió trabajo Y lo rechazaron ¡Ja, ja, ja! Le dieron trabajo al gatito, culero No sé por qué estoy llorando No, cabrón Esto es pasarse de pichiles Güey O sea, ahora se llama Con pedales ¡Ja, ja, ja! Güey ¿Sabes qué es lo más cagado, güey? ¡Ja, ja, ja! Que esta, güey Esta universidad Es de aquí de Hermosillo, güey De aquí de mi ciudad, güey Universidad Estatal de Sonora ¡Ja, ja, ja! El U es Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo Cuando un día conoces a los Avengers Y al otro a Black Panther ¡Ja, ja, ja! Esto ya no es divertido Es diesel Psicólogo Hemos avanzado mucho en esta sesión Me gusta verte mejor Mi tarjeta de crédito rechazada Psicólogo Eres basura, bro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí lo mío no es tuyo, compa ¿Eh? Aquí no, 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 no Nunca conseguirán un centavo de ti ¡Nunca! Él es Arturo El camaleón daltónico Adiós, Arturo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pobrecito, güey! Las vacunas contra el COVID Moderna Sinopharm Sputnik V Pfizer Nosotros te protegeremos La AstraZeneca Aquí te tengo tus anticuerpos El moderador De Pornhub Después de haber visto 10 horas de porno gay Porque reportaron que tenía ese fe ¡Ja, ja, ja, ja! Mírenlo drogándose con todo como un animal No como el señorito que solo motita ¡Ja, ja, ja, ja! No entiendo por qué tiraron a la basura sus uniformes Y son unos Kike ¡Ja, ja, ja! Unos Kike, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Personaje, mujer y empoderada existe Los directores Que tenga este peinado ¡Ja, ja, ja, ja! Mi mamá Hijo, hoy viene tu primo de Jalisco Compórtate por favor Yo Cede Cártel de Sinaloa ¡Ay, su pijamita, güey! ¿Cómo le pusieron eso? ¡Ay, madre! Leer de vez en cuando no hace daño, morra Vegeta Es mejor que vayamos a pelear a un lugar donde no haya nadie ¡Ja, ja, ja, ja! A una sala de cine con la película de Black Widow ¡Ja, ja, 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 ja! Hijo de Poo Hijo de Poo ¿Qué quieres? Ah, hmm Hakuna Matata Una forma de estar mamadísimo Hijo de tu viscoso pero sabrosa madre Ya, cabrón, se me está parando Cuando terminas de jalártelo Y te limpias Pero se te pega un pedazo de papel ¡Aléjate de mí! Pedazo de papel Mamá, te buscan Ahorita viene ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estás bien pendejo, eh Yo le hago un fatality a mi oponente Mi instructor de karate ¡Ja, ja, ja, ja! Banda se llevaron mi llanta Pero me dejaron un Xbox Cuando te dejaste amarrar Y la ves venir con el consolador ¡Ja, ja, ja! Kuno, tal vez no Oficial video Un millón de dislikes Gran canción La puse de alarma Y ahora me despierto media hora antes Para evitar que suene ¡Ja, ja, ja, ja! Niéguemelo ¿Ya te bajó? No, aún no Lo compro ¡Ja, ja, ja, ja! Lo compro El mini triciclo Mientras estés aprendiendo No estás fallando Estudiante de medicina Bueno, ahí va otro Onlyfans Onlyfans de Veracruz Siempre quise casarme con un chimpane Con un chimpaneco Oye, mis papás harán una comida este fin de semana Te invitaron Neta, júralo A chingar tu madre ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, mamoncita Te invitaron a chingar tu madre Se mamó Cuando me estoy depilando el nepe Y se empieza a parar No confunda las cosas ¡Ja, ja, ja! Se para para checar cómo va quedando el corte Se inventa una máquina del tiempo Las mujeres Güey, volveré con mi ex Que me engañó siete veces para evitarlo ¡Hala, bestia! Hombres ¿A cuántos romanos hay que tumbarse, patrón? ¡A la bestia! Está perdiendo mucha sangre Dígame cuál es su tipo Rubias de ojos castaños con tatuajes Y que les guste gritarme ¡Ja, ja, ja! Su tipo de sangre, coronel ¡Ah, roja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Su tipo de sangre ¡Ah, roja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estos loritos insultaban a los visitantes del zoológico Y decidieron retirarlos Me llaman gordo Cada vez que paso Retiran a loros de un zoológico Por insultar a visitantes Loro gordofóbico Intolerante fascista Y además de put... Y además de gordo ¡P***! Mi corazón tiene pura calidad Día uno en el gym Y acabo de terminar de cagar ¡Ja, ja, ja! Vamos al ejercicio ¡Ja, ja, ja! Top animales más peligrosos de Bolivia ¡Ja, ja, ja! La vaca tiburón Así, chavito Que suene como perro tomando agua ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no baches! ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy a suicidar Hágase para atrás, por favor Cuando llevas más de tres años sin novia El hombre de paz ¡Ja, ja, ja, ja! Banda La zapatilla del GTA No era una tienda de zapatos Yo luchando por no venirme Ella quitándose los tenis ¡Ja, ja, ja, ja! Maestro ¿Ya hiciste la mezcla? Chalán Sí, desde ayer Para empezar hoy temprano Maestro Estás bien p***o ¡Bien p***o! ¡Ja, ja, ja! Hice la mezcla desde ayer maestro Para empezar temprano ¡Ja, ja, ja! Miren ese niño es mongolito Conocí a una chica por internet Y nos citamos para vernos en un lugar Ya el día de la cita Platicamos todo bien Y al terminar Ya para que cada quien Nos fuéramos a nuestras casas Ella me regaló una flor Y me dijo que cuando se le cayeran Todos los pétalos Tendríamos otra cita Oye, bro Pero eso es algo bueno ¿Por qué las caritas tristes? La flor era de plástico ¡Ay! No homie, no No, ¿eh? Araña Crea una telaraña Elefantes Balanceable Lamento boliviano Esa no me la sé, bro Pero también lamentaría ser boliviano ¡Ja, ja, ja, ja! Te falta calle Usted tiene ausencia de vía pública ¡Ja, ja, ja! ¡Qué elegancia la de Francia! Ríndete, Intel Aún no me ha No me he overclockeado ¡No lo hagas! Y se quemó ¡Ja, ja, ja! Confirme si siguen usando el asterisco Para arreglar palabras En lugar de eliminar el mensaje Yo tengo una prima Que lo usa Para arreglar problemas Pero económicos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué buscas? Soy maduro Dejen paso a Venezuela ¡Ja, ja, ja, ja! No abrir Puede ser un récord mundial Ya regreso Fui por una cinta de medirro Te juzgan Pero no te conocen Moraleja Primero me la tienen que pelar ¡Ala! Megalodón en otras partes Megalodón ¡Ja, ja, ja! Megalodón en mi pueblo ¡Ja, ja, ja, ja! Mi amor Cuando está gorda y fea Me vas a seguir queriendo igual ¿Cómo? Todavía te vas a poner peor ¡Ja, ja, ja! Amaneció muerto el güey Ese compa ya está muerto Yo ¿Por qué los hombres no podemos traer el pelo largo? La maestra Porque no nos Porque no los deja pensar Entonces usted es estúpida ¡Ja, ja, ja! La maestra Mis compas ¡Uy! ¿Este es tu ídolo? El mío sí Cuando le enseño mi corazón a alguien Es muy grande ¡Ja, ja, ja! Mijo, nunca llore por una mujer Está bien, ma Te fallé, ma ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! A mí me descuidas dos segundos Y pues nada ¿Qué puedo hacer en dos segundos? Si no he hecho nada en 20 años ¿Qué puedo hacer en dos segundos? Cuando un extranjero Empieza a dominar el español Y escucha a alguien decir Ya vengo Y se va ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya vengo Ya vengo ¡Ja, ja, ja! Y se va Mi tía ¿Esa muchacha tan guapa es tu novia? No, somos amigos Mi compa con falda ¡Ja, ja, ja! Yo No le presto cinco balas a mi compa Los estados de mi compa Tres minutos después Si las amistades fueran dinero Yo tendría muchos billetes falsos ¡Aaah! A la vez A mí se me hace que eres marita Que mal que la menstruación Te haga sentir tan incómoda Solo agradece que los hombres No sangren así Los hombres ahí Escribiendo las paredes con sangre Cuando te haces el dormido Para no salir con tu familia Y escuchas que tu prima Dice que tampoco va ¡Ja, ja, ja! La verdad bestia, huevo Eres un enfermo, amigo Ahora ya por fin Lo demandaste ¿Te gustaría ir un día A tomar un café? Peter, ya nos reconciliamos Él va a cambiar ¡Ja, ja, ja, ja! Un romano llega al bar Levanta dos dedos Y dice Cinco cervezas, por favor No se los tengo que explicar Contexto El contexto es la primaria, carnal ¡Exacto! Lucifer presentándose con elegancia ¡Ja, ja, ja! El Jesús Modo Sport Aquí hay una foto mía A punto de cometer El mayor error de mi vida Chale, ya la cagué, ¿verdad? 80 abdominales Una sentadilla ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una sentadilla ¡Ja, ja, ja, ja! El profe de educación física En el amañil que anda construyendo en la escuela Las mamás Estás haciendo popó, ¿verdad? El bebé ¡Ja, ja, ja, ja! Con la pinche cara así Joven se cae de una patineta Y se fractura el cráneo Internet cuando es un video de risa Internet cuando es una noticia ¡Ja, ja, ja! No seas egoísta Tú vas a tener ese culote toda la vida Yo solo quiero que me lo prestes dos minutos No le crean a ese güey Vive por mi casa Y masturba perros en la calle Ah, bueno, ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Ya estuvo bueno Sale Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos en el próximo Directo Cósmico Adiós Me despido y les deseo suerte, brutos Bye